6 cosas que nunca debes compartir en tus redes sociales el hecho de estar activos todo el tiempo en las redes sociales y compartir demasiada información implica un riesgo bastante alto para nuestra seguridad e integridad ya que no sabemos quién pueda estar observando nuestros perfiles fotos o comentarios y al igual que en el mundo real el mundo digital está lleno de personas mal intencionadas y peligrosas soy juan paulo zapata y este es el canal oficial de encriptados hoy te traemos 6 cosas que debes evitar compartir a toda costa en tus redes sociales como facebook instagram twitter whatsapp o tick tock número 1 tu dirección de correo electrónico debes evitar publicar tu correo electrónico o tenerlo visible en el campo de información personal si terceros lo ven podrán inundar tu bandeja de entrada con publicidad y spam e incluso buscar que caigas en enlaces maliciosos número 2 tu número de contacto de igual forma no publiques tu número de teléfono en ningún lugar ya que personas mal intencionadas se pueden poner en contacto contigo haciéndose pasar por vendedores o personas cercanas y robar datos personales número 3 tu ubicación parece obvio pero la verdad es que la mayoría de las personas olvidan desactivar los permisos de ubicación en sus redes sociales por lo que todo el tiempo están diciendo dónde se encuentran y están mostrando a posibles delincuentes o grandes empresas que captan los datos sus lugares frecuentes e incluso los horarios en que no están en casa es por eso que es de suma importancia que no den permisos de ubicación de no ser estrictamente necesario número 4 tarjetas de embarque o pasaporte a quien no le gusta viajar y presumir de ello está bien pero evitar publicar fotos de tarjetas de embarque primero porque los delincuentes sabrán que no estamos en casa y segundo porque en estos documentos será visible el nombre fechas de nacimiento documento de identidad y muchos otros datos más que pueden ser robados por un ciber delincuente para comenzar a delinquir número 5 documentos privados o personales a veces publicamos un estado una foto o un pantallazo de algo sin percatarnos de toda la información que pueda contener una foto es importante evitar publicar cualquier tipo de información personal documentos o archivos que contengan datos sensibles no sabemos quién está al acecho y esperando ese tipo de oportunidades para robar información personal número 6 tus planes existen personas que usan las redes sociales como un diario personal escribiendo lo que están haciendo lo que les pasó y lo que harán dándole a terceros todo un mapa para saber cómo abordarlos conocer gustos saber dónde están o qué lugares frecuentan sin darnos cuenta le estamos contando a miles o incluso millones de personas toda nuestra vida privada y en las redes sociales hay muchas personas peligrosas que justamente están buscando este tipo de perfiles esperamos que este vídeo te haya servido para tomar conciencia y buscar mantener una vida más privada yo soy juan paulo zapata y no olvides que en encriptados nos tomamos en serio tu privacidad